Y que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de Villatuber 3 y estamos hoy con un invitado especial que increíble, Ernie, que haces aquí, impresionante Hoy he venido a cantar, a Rikipau, pa, pa Lo que vamos a hacer hoy, básicamente, es, primero, tamear un Weaver, que vamos a ir a la isla de los Weaver y tamearnos algunos Oye, ¿por qué mío? Este es lento, este no es el mío, ¿no? El mío va muy bien ¿Qué es el mío? Eh, ladrón Oye, fuera, fuera ¡Fuera! ¡Dámelo ahora mismo! ¡Que me ha bugueado! ¡Dámelo! Oye, y lo bien que vas ahí, Iván Ahí va muy bien ¡Dámelo! Pero que... Que es igual, Iván, tío Realmente, no, los dos son míos, pero es que este se bugueó la velocidad, ¿sabéis? Y por eso, pues, tengo otro, que este es mucho mejor Ya sabéis que cuando matas a un este nos dan varios... Hostias, tenemos aquí al este, ¿eh? Tú, este es lamentable, me duele lento Este es muy lento, tío Antes quitaba 7 o 8 millones de vidas y ahora quita 700 mil O sea que quita 11 o 12 veces menos, ¿vale? Lo voy a dejar ahí de momento Te ayudo, Iván ¿Quieres ayudita? Vas a ayudar tú ¡Párguelo! Me lleva Pegaso Y me coge Pegaso, tío ¡Hombre, por supuesto! Me coge a mi Pegaso Ya Te voy a sacar los ojos, ¿eh? Pero, Iván, ¿a este ocupa? ¿Por qué lo hemos aceptado en Villatub? Escúchame, alguien, alguien ha matado a mi Polilla y a mi Tera Así que, yo no digo nada A ver, repite el nombre de esos, tío Repítelo, por favor A mi Polilla, que era la Mejolilla Y a mi Tera, que era... Que yo no puedo sin tanta velocidad Mira, Ernie Ale Ahí está Se me ha buggeado la velocidad, para ti Que no ¿No me vas a dar otra vez en lento? Una leche Bueno, pero, pero ¿Qué haces tú en mi Pegaso? Que me ha elegido él a mí A ver, Ernie Ernie Cógete mi Argentavis de hielo De verdad Este hombre Pero si Pegaso me ha elegido a mí Que me adora Eh, a ver Leche, ¿en qué me voy? Me voy en mi... Llévate a Pegaso Básicamente No, no Me voy a mi Articuno Tú cógete a Pegaso Madre mía Esta vaya caza aquí en medio ¿En qué te vas a ir? ¿En ti? En lo que sea En lo que sea Mira, tío Mira, Iscariote me deja sus Argentavis, tío No pasa nada Vale, pues me voy entonces en Pegaso yo Pero esto es muy lento Esto no me gusta Coge el mío de hielo Que rápido Bueno Es este aquí al lado Venga, Ernie Ánimo Que puedes coger alguno Pero Si te podía llevar a Pegaso Que no pasa nada Argentosis Hombre, pues claro que no pasa nada Porque yo no mato No mato dinosaurios Como Iscariote, tío Bueno 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 Ahí que a lo mejor te la has jugado ¿Sabes? Porque Sí, porque aún O sea Es tu primer episodio Efectivamente Si me matas a mi Pegaso No Lick Te mato O sea Te mato, eh Anda Me matas a veces Qué daño ¿Qué daño hace ahora el Argentavi? No tiene que hacer nada de daño, eh El Moonwalk Toma ahí No lo agarra, mira El Sosy, tú eres el que está Dame a ver, ¿a uno? La leche Ahora lo voy a bajar Para que me ataque para abajo Que estábamos yendo demasiado para arriba Vale, 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 vale Ya te veo Bájale, bájale, bájale Lo estás bajando bien Aquí, aquí viene, aquí viene Quita 8000, vale Hay que tener cuidado Cuidadín Ah, mira cómo se mueve el hombre Cómo se mueve el bicho, ¿no? Me rompe Me ha roto Las armaduras que se puedan romper Ya me las ha roto, ¿sabes? ¡Me ha matado! ¿Qué? ¿Es un golpe? ¿Me ha matado? Forever Yo por eso no me bajo del bicho Yo me bajo del bicho Eh, si puedes, Ernie Haz una Haz una cama Lo acabo de dormir, Iván Iván, está dormido Vale, tranquilo Voy, voy, voy No sé ni dónde estoy ahora mismo Hostia, he salido en la nada aquí Eh... Hostia, mis cosas no las puedo perder Si pierdo mis cosas Pierdo todo Vale, vale, no Te tenemos aquí Estás controlado Vale, vale A ver, aquí están todas mis cosas, ¿no? Vale, todo a mi inventario Vale, el dragón está aquí en efectiva, ¿eh? Vale Muérete, anda Me da mil colores Eh... ¿Dónde está el dragón? Aquí Vale, vale Pues... Compañero Ahí está Pues ya tenemos Weeven El Weeven la verdad es que es bastante chetado En diferencia con... Con los otros dragones normales A ver cuánta vida quita Ustia, chaval Me lo he cargado ahí a todo en un momento Oye, ¿qué le está pegando a mi bicho? A ver, vida con la lava Impresionante Está muy chetado, ¿eh? Está muy chetado este bicho, hijo Al principio del vídeo Oye, que lo hemos bajado mucho Que ya no es nada chetado No, no, a ver Pero porque, tío Por ejemplo Mi alfa mega mega chetado No quitaba nada, ¿sabes? Pero... A ver, los cero... Cero... Es aquí Joder, ¿quieres? Déjate cambiar los cero Me cago en la maldita hora de la vida Eh... Tengo... Creo que tengo 53 millones de vida, tío A ver, yo tengo Vida Déjame ver Mira, me voy a dar Una... Una larga experience Yo tengo 27 millones de vida ahora mismo Yo tengo más, ¿eh? Tengo más Pero cuánto daño te has dado Eh... Eso es lo que... Es que no me le he... Si no me le he dado Si no me he dado ni... Ni poción Me la acabo de dar ahora, ¿sabes? Ahora mismo hago 100.000 de daño Por cada golpe De melee tengo 15.000 ahora Espérate Que voy a probar el daño que hago Hacer más que yo Yo llevo 12.000 ¿Dónde hay bicho? ¿Dónde hay bicho? ¿Qué bicho? Están todos dormidos Mira, podemos... Yo voy a casa a dejar al... Al dragón de veneno 100 y pico mil con el fuego, ¿eh? ¡Ay! ¡Que me viene a pegar! ¡Socorro! Espérate ¿Me subo la vida a 100? ¿A 100 millones o qué? Yo creo que con 50 me has sobrado 100 millones, ¿eh? Tengo de vida Me voy a subir ahora todo melee Melee, 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 melee Yo, yo, yo 100, 106.000 de melee Hijo, espérate Quiero ver el daño que hago ¿Cuánto daño hará esto? A lo mejor me he subido demasiado la vida, ¿eh? No lo sé No he subido demasiado la vida A ver 800 de melee, ¿eh? 840.000 de melee O sea, de daño Quiero decir ¿Por qué me quemo aquí? Me estoy quemando aquí abajo, tío Porque depende de cómo puede ser que interprete que tienes... Vale Como se dice Que hay lava Escucha, 100 millones de vida 106.000 de melee Y quito unos... Es que con esto podemos matar guardianes fácilmente, ¿eh? Estoy yendo a casa a dejar... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha muerto? ¿Qué te pasa? ¿Cómo ha muerto? ¿Es verdad? Ahora ha sido por el bicho este Ven aquí a ayudarme ¿Qué bicho? Que no, si está aquí quieto sin nada Que no muere este Mira, que os llevo un regalito ¡Tú, tú, tú, cabrón! ¡Corre! ¡Azor de hueso, ¿sabes? ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué canteo todo? Tu vida ¡Hala! ¿Qué le pongo a muerto? ¿Qué pongo a ir a matar? No pone nada Tú que no se pone este raptor, ¿eh? No, no, no Si le llevo pegando yo media hora Por eso te lo llevo Tú, tú, ¿me estás vacilando o qué? ¿Dónde está mi Weaven, por cierto? Y mi Nolik Muérete ya No muere ¿Dónde está mi Argentaví y mi dragón? Muertos Flipando me hallo, ¿eh? ¿Te imaginas? Están ahí arriba Están muertos Sí, te gracias Pero ¿qué ha pasado con tu...? A mí lo que me tiene sorprendido es el tema de... Que mira, que están volando ahí arriba y no vienen, tío Voy para arriba ¿Qué están? ¿Contigo? Voy, voy, voy Yo voy en el dragón Tú, me olvido de este raptor, tío Ahora no muere Están peleando ¿Contra qué? Llámalos, llámalos para abajo Pero si es imposible Míralos Eh, no A ver ¿No los podéis llamar para abajo? Vale, van para allá Van para allá Es que algo pasa, algo pasa Mira, tío ¿Pero lo ves? Estoy viniendo, estoy viniendo La única manera para frenar esto es durmiendo a nuestros propios pichos Ya está El dragón se ha parado No, ya está, ya está, ya está Vale, ya sé lo que pasa, ya sé lo que pasa ¿Me están siguiendo a mí ahora o están siguiendo a alguien, eh? O sea, ha muerto Articuno No sé cómo Y no me lo querías dejar a mí, eh Tienes que ver las bengalas que estamos tirando Veo secollas Vale, sí, estáis tirando bengalitas Veo las bengalas Ven, ven, ven Espérate Además de colores rojo y morado Sí, sí, la veo, la veo Más calentoso no puede ser Vale Os tengo, os tengo, os tengo, os tengo, os tengo Aquí, lo tengo A ver, ¿dónde estás? Tiro bengala Sí, tira bengala que es lo más fácil Vale Vale, la veo, la veo, la veo, la veo Bajo Pues le doy, eh Eh, cuando me digas Una, dos y tres Ya Vale, cuidado Ya está Vale, vale Fácil, fácil ¿Dónde estás tú, Ernie? Pues pegándole estaba A ver, ¿qué te piensas? Una máquina Me va a dar la experiencia que vamos a ganar ¿Qué te ha dado? Oh, ojo Lo que necesitaba, tío La puta cabeza Y además me ha dado una pechera también, eh Os lo podéis quedar Mira, Ernie Hay armadura Celest... O sea, épica de esas Y todo eso si quieres ¿Vale? A ver, trepa acá, trepa acá Sí, claro que le he dado cosas Sí, sí, me ha dado cosas Y bueno, ya os quitaré cosas Tú tranquilo Sí, va Yo voy a ir así Apaño Malísimo Los celestiales no se pueden matar No se pueden matar los celestiales No le está haciendo nada al mío Está justo abajo Le está, le está nacando un raptor ¿Está pegando o no? No Acabo de silbar pasivo yo Un raptor, sí Silbo pasivo Y voy a ir Ahora, tranquilamente Espera, espera, espera Me... Apártate, Ernie Apártate ¿Qué le está pegando a mi bicho? Está dormido Por eso no reacciona Ahora Cuando reaccione Ahora, montar Me lo llevo Lo aparto Nos fuimos ¿Dónde está mi otro dragón? Quietos, quietos, quietos Que voy a coger mis cosas Aquí abajo ¿Quién ha cogido mi dragón? No le vayáis a pegar a eso, eh Le tiró una flecha a todo A ver qué pasa No, 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 no Calla, 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 loco Tan, 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 tan Bueno, nunca había entrado por aquí a mi casa En verdad, eh Luces, luces ¡Lol! Por cierto, aquí tened cuidado Que aquí hay cable Aunque no lo parezca, eh Que son invisibles El huerto Oye, Ernie Tú has visto mi mega huerto, ¿no? Hombre, lo he visto Porque te he robado muchas cosas Eh, me voy a craftear un sacasangre de estos ¿Cómo se llama la mierda esa? A ver Ringuilla Que no sé ni cómo se llama Oye, pero Vale Dime Ernie no podría también sacarse sangre Ya que está aquí No, no, mi sangre A ver Mi sangre es muy, 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 muy especial ¿Sangle? Mi sangre Es muy especial Si te sacas todo Es de ángel celestial Sácate sangre, Ernie Con que hagamos tres cada uno más o menos Te saco sangre Va, te saco sangre Una Dos Y tres ¡Arri, down, 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 down! Ernie, ¿cuánta sangre te has sacado de momento? Poca, poca Pero a ver ¿Qué me pagas? Yo llevo tres Yo llevo tres Pues tráetela y ya está ¿Cuántas llevas, Ernie? Yo tres Métela ya directamente aquí Aquí voy A donde estoy mirando Venga, me saco más ¿Quieres más? Dino Saco más No Pues me saco más Dame un abrazo Vale, pues si quiere ahora hacemos otro Dame un abrazo Mira, ya hay nueve Solo falta uno más que ahora me lo saco Sácate sangre Vale, lo que faltaría es carne para hacer otro De momento, vale, vale Mira ¡As que nos lo saca, sucia! Y así ya tenemos Ya tenemos un cagador Oye, Ernie ¿Tú te has subido alguna vez En uno de estos cerditos? ¿Qué cerditos? Iván, tío ¿Por qué le llamas así a Iván? Vale, esto Tarda un ratito en hacerse Mira, mira Bueno, uno ya está hecho Vale, está graciando lo otro Ven aquí ¿Qué cerdito? Esto Este es tu dino Tu nuevo megadino Para ti ¿Qué es esto? ¿Poptron? Ernie Está muy cheto Hazme caso No te lo tomes a vacile, eh Que es un pedazo de chetada Que alucinas La puta mierda de dino ¿Qué puta mierda de dino? Corri peca el gato Ya verá O sea, súbele stats Súbele a las stats Y sin subirlo de nivel, eh Coño, que esto no me corre Solo caga Dame experiencia Dame experiencia Te he dado, te he dado Espérate Mira, si solo caga, tío Espérate, mira Te las voy a dar yo Vale, las estadísticas A ver, eh Mira cómo me toca en el cerdo El cerdo verde Es el cerdo de Hulk ¡Hala, que me matas! Que no te muevas Ya está Vale, tiene Espérate, te lo digo De vida tiene Treinta y cinco No, 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 no Esto sí, mira Mira lo que ha hecho por el culo Se muerece a ti Y de melee tiene Quinientos setenta y seis mil de melee ¿Tú has quedado aquí atrás? Iván Quiero que sal... Dios, Dios santísima del amor, hermoso Toma, come a ver un poquito Dios, Dios santísima la que has liado ahí Quiero que salga afuera Y que le pegue a algo Y que me digas que es una mierda de dino, eh A ver, voy Vamos para allá Ven aquí fuera ¿Va lento o va rápido? Va rápido, ¿no? Va, bueno Ahí va Mira la velocidad perfecta Végale a algo, anda Y que no sea el titano ese, por favor El mío Aquí tenemos un terrorbir Ven aquí Ahí, dale, dale, dale ¡Dios! Cinco millones ¡Venga! ¿Por qué tal, eh? Toma Morir, putos Escucha Que hemos bajado las estadísticas Doce... O sea, como... Que hace doce veces menos daño que antes Que hacía antes, tío O sea, 100 millones de vida A ver, puede ser que como sea de un mod Las estadísticas que hemos bajado No les afecten a esta parte del mod ¿Me explico? No sé, pero me queda bugado Puede ser Si le afectó ¿Sabes? Me queda todo bugado Oye, oye Oye Ya tengo un episodio Los tres cerditos valientes Y cada uno vamos con un cerdito No sé Sacarme de aquí, por Dios Pero que con eso matamos todo, eh Con eso matamos todo Te lo digo Escucha Eh... Voy a hacer esto De estos cerditos Y lo mandamos contra el Dodorex Que anda hasta matado Los matamos Los matamos Madre mía Pero bueno Es que en este episodio Quiero terminar de matar a Almosa Y después Para el siguiente Si queréis Hacemos eso, ¿vale? Hacemos lo de los cerditos Tú, pero le está atacando todo Episodio cerdil Le está atacando todo Al cerdo, tú Porque has atacado A un mono seguro de colores No Espera, que te voy a salvar Mira, mira Que montaña de cada uno Eres encima Mira aquí, poquito Madre mía Están aquí todos los dinos Qué ganteo, tú Ah, un rato Bueno, eh Escucha Mi bicho, ¿cuál es? El que tiene 700 de velocidad, ¿no? Si no me equivoco Este, 770 Vale, este es el mío A la mierda Eh... Compañero Voy a sacar a un megabito, ¿vale? Ven aquí Yo voy con el dragón Yo voy con el dragón Socorro Mi cerdo está atrapado Entre muchos cadáveres Entre 10 millones de cadáveres Ahí debe estar Espérate Vale, eh Voy a sacar aquí al bicho, ¿eh? A este, Ernie, hay que matarlo Ya está A este de aquí que acabo de sacar Hay que matarlo ¿Cuál? Y nos va a dar una skin Que flipas, ¿eh? ¿Cuál hay que matar? Está una skin Nos va a dar un impulso Para cada uno Una No lo veo Baja, 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 Ernie Vale, lo veo Vamos, vamos, vamos Al pájaro este hay que darle Al azul Dale ahí, dale ahí, dale ahí Corre con el cerdo Vamos, vamos Dale, dale, dale Vale, muerto Ahí está Vale, ves que ahora te ha dado Una cosa azul En tu inventario Sí Pues úsala Y ese ya es tuyo Dame vos Eso Ajá Ese ya es tuyo Ahora Le voy a dar aquí Una large experience Pam, pam Y me subo Todos los niveles Que me da la gana Hostia, este está más chetado Que antes, compañero A ver O sea, le debo usar Oh, mi bichito A ver Ahí está Madre mía Esto no corre Tengo que subirle El niveles Va un poco lento, eh Tengo que matar cosas Ernie Después subele Vida ¿Cuánto? ¿Cien millones Lo subimos O más? A mí me parece Que cien está bien ¿Cien millones? Es que no tengo cien millones Que tengo un billón Pero si el mío Tiene cien millones Escucha, escucha, escucha Ay, lo lazo Tú lo que sube esto Escucha Aquí Aquí Tengo un billón de vida ¿Qué le ha pasado a este dino? Iván Yo he nerfeado Los stats Y lo sabes, además Escucha Quiero ver el daño Quiero ver el daño Por favor A ver Quiero ver el daño Yo tengo que subirle el daño El daño y la velocidad Oye, pues todavía hace más daño el cerdito ¿Eh? El cerdito es una bestia Pero 4 millones y pico Pero que eco Lo hemos nerfeado Que flipas, ¿eh? ¿Qué le ha pasado? ¿Han subido las estadísticas de este mod? ¿O qué? Puede ser A ver Yo no he tocado las estadísticas de un mod Porque no me voy a poner a tocar código de mod Pero Estoy flipando Estoy aniquilando con todo lo que pillo, ¿eh? Así Madre mía Qué pasada de dino Vale Eh, por cierto Lo que voy a hacer es recuperarle la vida Con una de estas Ahí está Y lo dejamos aparcado Nos vamos A lo otro Nos vamos con los monos, ¿no? Bueno, yo me iré con el dragón Vale, 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 vale Mira, como nos mate el moza Me muero, ¿eh? Moza Venga, va Moza Moza Se mata Ay, seo, tío Ay, seo, te pego Ay Ay, seo, te pego Vamos, no, seo, te pego Me he comido toda la carne sin querer, tío Me he equivocado de botón, tío Un bestia Vale, tú esto lo tiro Tú esto lo tiro Mira, como tira cosas Hombre, Ernie, si quieres cosas de las que estoy tirando, en verdad ¿Qué estás tirando? A ver, de aquí tres días, cuando vayamos a por el moza, me avisáis Sí, vamos ya, básicamente Salto El moza está por la izquierda del mapa, me ha dicho ¿No? Ah, sí, hemos de ir por aquí, por la... Hacia el extremo, por aquí ¡Lol! ¿Pero qué haces? Está loco Salta Está loco Se va a morir Exacto Bájate que si no, ya veo otra baja, ¿sabes? No me he bajado, ¿eh? No, tranquilo No me he bajado, porque yo soy... Si se hace, se hace bien Si no, no se hace Por aquí no veo nada, ¿eh? No está, ¿eh? Yo no veo nada Vale, lo veo Tú, Iván, ¿dónde estás? Que te voy a buscar ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Esto que sube? ¿Esto para arriba? Es que a lo mejor no es aquí donde me estabas diciendo, tú A ver, Iván, yo estoy aquí en el... Volando ahora Ya, tira mierda de esas para arriba Venga, la hago algo ¿Pero en el agua funcionan? Eh, pues sí Es que no puedo salir con el mono Para la superficie ¿Estáis tirando de eso? Vale, estoy fuera, Iván ¿Las ves? ¿Dónde estáis? No veo nada, tío Es que encima son blancos A ver, Iván Yo... ¡Ah, la veo! Pero si estáis súper lejos de mí Pues aquí está Hermosa Joder, chaval Yo pensaba que era allí En ese peñico No, en este No, es en este Es en este, Iván Madre mía, hijo Madre mía Madre mía Vale, pues le damos, compañero Cuando digáis Pues... Ya A ver si lo podemos matar, eh Porque a lo mejor nos revienta Ojo la camina, eh Del mono Vamos, va, va, va Está a punto de caer Ahí está Vale, vale Hostia, pues me estaba quitando ya vida, eh Que digo Madre mía Si me mata, flipo ¿Quién se ha quedado sus cosas? Porque yo no Yo vi artefacto Yo no El Ernie se ha quedado con todo Básicamente Vamos para la orilla, por favor Que el mono me cansa Blueprint Legendary Compound Trae, trae Salte para la orilla, Ernie Trae, trae, dice Tiro bengalas De donde estoy Trae, trae, dice No, es que estaba Estaba ahí Estaba muriendo, tú Topami Y... A no ser que sean brazos Que es lo único que a mí me interesa Si hay otra cosa Te lo puedes No, brazos no hay, eh Creo A ver, pero bueno Enséñalo por lo menos Que lo vea Claro, hombre Por supuesto 10 euros Que mueras tú Madre mía Que no se muere esto Ahora Hola, que está Buenas tardes Estoy aquí ¿Dónde estáis? ¿Dónde tenemos vosotros? Que yo os estoy buscando volando Pero si yo te veo ahí Yo estaba en tu orilla Tú estás en mi orilla Pues voy a mi orilla Vale, te veo Vale, quieto Quieto, quieto Quieto, quieto Quieto, quieto Ernie Ya os veo Ya os veo Si os tengo detrás Quiero matar los posibles Si sigo por ahí Los posibles peligros A ver, déjame mirar Déjame mirar Lleva dentro del mono todo Sí, está dentro del mono A ver Vamos a mirar Lo primero de todo Lo más importante Joder No tiene cosa el mono La esencia Los pantalones Que son azules Yo creo que te los puedes quedar Sí Sí, te los puedes quedar Ya me los he puesto Y todo lo demás O sea, es que también Te los puedes quedar El blueprint legendario Está muy bien, ¿eh? Sí De arco legendario Está muy bien El blueprint de arco legendario Eso lo vamos a guardar en casa Y tengo cosas Que te voy a quedar aquí Básicamente Después la pechera Y todo eso Ernie Te puedes quedar lo que quieras Sí, sí Esto ya me lo iré pillando yo Para ponérmelo Sí, tú mira La carne te la voy a robar Así en plan guay Claro que sí No tengo carne ¿Quieres carne? Yo tengo bien Bueno, pues Volvemos a casa, compañero Y hacemos un poquito Rondita de chistes Si os parece Hola, chistoso Venga, vamos Uno Que, bueno Nos ha puesto una foto Que realmente Es simplemente texto, ¿vale? En la foto Que el chiste no le cabía Lexos y dice Iván, ¿sabes por qué Se extinguieron los dinosaurios? Iván, yo Digo Eso es fácil Porque se estrelló Un asteroide gigante En la tierra Y Lexos y dice Mentira Todos los dinosaurios Se suicidaron Cuando se enteraron De que Iscariote Iba a tamear Nuevos dinosaurios O sea que Ya sabéis Que el acontecimiento Que fue una Tragedia De, bueno De su giganoto Pues ha hecho Que todos los dinosaurios Del planeta tierra Le tengan miedo Así que, bueno De nombre Se llama Me lo ha dicho Por Twitter Y su nombre Es Javier369 Así que Vamos a ponerle Por aquí El nombre La lapidita Lapidita que te llevas Aquí lo tenemos Javier369 Vale Primer Mega chistaco Después Vamos a poner otro Que directamente Es una foto Que La voy a poner En pantalla Porque si no No vais a entender El sentido Que básicamente Pone Y van escogiendo A sus dinos Y un tío Con una cara Así En plan Bueno El típico El lanzador De pistas profesional ¿Sabéis quién es Ernie? El del bailecito este Bueno pues Es un tío Ya lo verás Cuando lo veas Sabrás quién es Que bueno Pues sale Como con un cuenta kilómetros Que va a 20 kilómetros por hora Y como que le hace asco ¿No? Y después sale en plan Diciendo ese Sí Y es un dino Que corre a 400 kilómetros por hora Por así decirlo ¿Vale? Ese chiste me ha parecido también Bastante guay No sé cómo poner el nombre Porque tiene como dos nombres Creo que le voy a poner este Este de aquí A ver A ver A ver Si puedo coger el nombre Aquí Vale Le vamos a poner nombre Ahí lo tenemos Ese es el nombre Que tiene puesto en Twitter ¿Vale? Después Vamos a ver Los que tenemos aquí guardados Que los he visto de YouTube También algunos Y bueno Otros que los he sacado de Twitter También Subimos por aquí Y un chiste Dice Básicamente A ver Lo siguiente Lo hace Julie 25 Rodríguez Se llama Y el chiste dice así Papá Ve a un tren Que iba a la velocidad de la luz Y su papá le dice No hijo Son los dinos de Iván Bueno El chiste Un poquito ya Más o menos conocido Pero bueno Está bien Creo que nadie había hecho ese chiste hasta ahora Así que Lo vamos a Lo vamos a dar como aceptado ¿Vale? A ver Más chistes ¿Quieres leer alguno? ¿Queréis leer alguno? ¿O lo voy leyendo yo? Yo leelo Tú lees muy bien Vale Bueno Pues César Andrés Pénagos López O sea Vaya Impresionante nombre De largo Nos dice ¿Por qué el cerdo de Iván murió? Porque se dio cuenta De que Iscariote vivía con ellos O sea Mi cerdito Es que Ernie El cerdito que te hemos hecho hoy ¿Sabes? Es un chiste yoguro Y murió No sabemos cómo Igual que mi volador O sea Murió sin más Desaparecido ¿Sabes? Son los que prefieren morir dignamente Antes que asesinados en las manos de Iscariote Lo que nos dice aquí Este compañero Es que Él se dio cuenta De que nosotros vivíamos con Iscariote Y decidió suicidarse Antes que vivir con él Básicamente Así que Bueno El chiste Bastante bueno La verdad Vamos a poner por aquí El nombrecito Y tienes una lápida En nuestro cementerio del humor Compañero Vale Por aquí tenemos a Otro también A Mario Que nos dice La intro de la versión De Dragon O sea La intro de la versión De los giganotos De Dragon Ball Z Básicamente Dice Luz Fuego Destrucción ¡Oh! Huir que viene Iscariote Básicamente Eso es lo que nos dice La verdad es que me hizo Bastante gracia Vale Leerlo Porque me lo imaginé Con el tono y todo Y ese se merece Una lápida Aquí también Creo que Nos queda Uno o dos Vale Aquí Nos dice Cristian nos dice Iván ¿Cuál es la armadura Con más durabilidad? Y yo digo Me da igual Mientras dure más Que el giganoto de Iscariote Ese es otro Otro chistaco Madre mía Pues voy a terminar Todas las lápidas En verdad Hemos cogido un montón A ver Vamos a coger Por aquí el nombre Aquí tenemos El nombre Es que hay que no se para De mover por aquí No para de temblarme todo Yo Debe ser No Debe ser un bebé Que Tú no lo ves como grande Pero debe ser un bebé De Stego O de algo así Bueno Pues compañeros El último De los chistes Vale Hemos cogido un chiste Que no tiene que ver Con la serie Pero bueno Va como de animales Entonces pues lo hemos cogido Ya sabéis que aparte De cosas de la serie Pues tenemos que coger También alguno Que sea un chiste normal Y nos dice José Carlos ¿Cuál es el único animal Que no come? ¿Cuál diríais compañero? Yo me lo sé Es que lo he leído Es que lo he leído El único animal Que no come Los que están muertos Como el que los ha matado De escariote Pues no La ballena Porque ballena Ja 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 El chiste es malísimo Pero por eso se llama Esto el cementerio del humor Chavales Esperemos que os haya molado Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós